Buenas noches, ¿qué tal? La crisis del sector naval en nuestra comarca provoca nuevos expedientes de regulación de empleo en empresas auxiliares que trabajan para Navantia. En esta ocasión es la empresa Espril Norte que acaba de presentar un expediente de regulación de empleo que en los astilleros de nuestra ría afectaría a 34 trabajadores que desempeñan su trabajo en las áreas de servicios médicos y también en los servicios de prevención contra incendios. Una jornada más en la que tenemos que hablarles de esos expedientes de regulación de empleo justo cuando estamos esperando que el próximo 28 de enero sepamos de manera definitiva si Pemex adjudica o no a la factoría de Navantia, a la empresa pública de Navantia, uno de los dos floteles que ha sacado a concurso. Buenas noches, hoy es lunes 20 de enero. Iniciamos en Televisión de Ferrol el repaso de actualidad informativa con otras noticias que también son protagonistas del día. El PP de Ferrol define el nuevo convenio con defensa que contempla nuevas propiedades militares como Monte Ventoso y 100.000 metros cuadrados para suelo industrial de Mandía. Los populares lamentan que las diferencias de la agrupación socialista con su grupo municipal le impidan conocer la actualidad de Ferrol. La Asociación de Vecinos de Ferrol Bello denuncia que desde que empezaron las obras en la avenida de Irmandiño se han quedado sin parada de bus. Los ciudadanos reclaman que se restaure la línea que comunica con el Hospital Naval y el arquitecto Marcide. El Consejo de Somozas decreta tres días de luto oficial por la muerte de su alcalde Manuel Candocia. El exregidor que fue enterrado esta tarde murió ayer de un infarto fulminante mientras veía un partido de fútbol. La empresa Espril Norte encargada de los servicios médicos y de prevención contra incendios en la factoría de Navante a Ferrol acaba de presentar un expediente de regulación de empleo que en el caso de los astilleros de nuestra ciudad afectará a 34 trabajadores. El comité de empresa no está de acuerdo con ese expediente porque asegura que los motivos que presenta la dirección de la empresa para llevar a cabo este expediente de regulación de empleo no son ciertos. Afirma que no hay pérdida sino una reducción de los beneficios. Mientras tanto esta situación se agudiza con ese número de expedientes de regulación de empleo en las compañías auxiliares. Todos miran estos días hacia México como dice el alcalde de la ciudad de Ferrol a la espera de que Pemes adjudique de manera definitiva los dos floteles un concurso que está previsto que se conozca su fallo el próximo 28 de enero. El pasado 8 de enero la empresa Espril Norte compañía auxiliar de Navante a las áreas de servicios médicos y prevención contra incendios anunció un expediente de regulación de empleo por causas económicas, organizativas y de producción para despedir a un total de 47 trabajadores que desempeñan las labores citadas. 34 empleados pertenecen a las factorías de Navantia en la ría de Ferrol. De hacerse efectivos estos despidos el comité de empresas señala que se sumarían a los miles de compañeros de la industria auxiliar de la compañía pública ya despedidos anteriormente agravando todavía más el proceso de empobrecimiento de los trabajadores. Pero lo que sí que es gravísimo es que un servicio como es el de prevención de un astillero de este calibre pues pueda tomarse esa medida que aún encima a día de hoy los trabajadores se personan en el centro de trabajo pero la empresa no les da trabajo. Con lo cual también demandamos por parte de Espril que de manera inmediata se ponga en contacto con su comité de empresa que lo está evitando y en todo caso mientras no empiecen las negociaciones que asuma el papel que le corresponde que será buscar una solución y que se ponga en contacto con los trabajadores para mientras están en esta situación pues tengan un permiso retribuido o una solución. Para el comité de empresa los despidos son totalmente caprichosos puesto que según la documentación entregada al mismo la compañía no argumenta pérdidas sino una mera disminución de beneficios por este motivo el comité de empresa de Espril Norte rechaza totalmente los despidos anunciados y exige que sean retirados para ello impulsará todas las medidas de movilización que los trabajadores consideren pertinentes. El bloque nacionalista galego preguntará en el congreso de los diputados al gobierno central que aclare si en avancia realizó o no la consulta formal ante Bruselas para la construcción del dique flotante los astilleros de nuestra ría una propuesta que en estos momentos serviría para aliviar la falta de carga de trabajo. La diputada nacionalista Rosana Pérez reclamará de nuevo tanto a los ministros Cristóbal Montoro como José Manuel Soria que aceleren las distintas acciones comerciales que tiene en estos momentos Navantia con el objetivo de dotar de carga de trabajo a las factorías de nuestra ría ya que el número de desempleados en este sector crece cada día. El Venegá a través de su diputada en el congreso Rosana Pérez preguntará al gobierno sobre las gestiones realizadas para dotar de carga de trabajo con carácter de urgencia a los astilleros de Navantia en la ría de Ferrol. Pérez formulará esta pregunta el próximo 12 de febrero a los ministros de administración pública Cristóbal Montoro de Industria, José Manuel Soria, ambos responsables de esta cuestión. Rosana Pérez recuerda una vez más al gobierno central la grave situación por la que atraviesan los astilleros de la ría en situación de subactividad desde que el pasado mes de diciembre entregaron el Adelaida a su último contrato. La diputada nacionalista exigirá al gobierno de Rajoy que aclare si realizó la consulta formal ante la Unión Europea sobre el proyecto del dique flotante como una de las alternativas de carga de trabajo. Rosana Pérez afirma que la situación es suficientemente grave como para que el gobierno multiplique sus esfuerzos como por ejemplo trabajar en el levantamiento del veto que pesa sobre la construcción naval civil. La Armada española contaría con su primera fragata de la serie F-110 dentro de dos años. Ese programa incluiría también la construcción de otros cinco buques de similares características. Las siguientes estarán en años sucesivos cuando la última se prevé que esté operativa y sea entregada en el año 2030. Mientras tanto la Armada sigue perfilando el proyecto de construcción de estos buques a los que optaría sin duda alguna su construcción Navantia. En el 2022 la Armada española podría tener la primera fragata de la serie F-110. El programa prevé la construcción de cinco fragatas versátiles preparadas tanto para operaciones litorales de baja intensidad al estilo de las actuales BAN como para misiones Maradentro de alta intensidad que realizan las F-100. El almirante jefe del Estado Mayor en una de sus visitas a Ferrol ya hablaba de este ambicioso proyecto. La construcción de un barco es un tema complejo y es un tema lento. Si hay una voluntad de ir a unas nuevas fragatas, tenemos que tener en cuenta muchos elementos en el proceso. Elementos presupuestarios, elementos técnicos, tecnológicos, pero la Armada, su idea y su intención con el apoyo del gobierno es sacar adelante unas nuevas fragatas. Este calendario coincide con el de las bajas previstas de las fragatas de la clase Santa María, las F-80. Esta circunstancia ofrece una singular oportunidad para la comercialización de la nueva embarcación en el mercado internacional, ya que los demás usuarios de los buques de este tipo también deberán buscarles un sustituto durante el mismo periodo que España. El proyecto todavía se encuentra en fase conceptual, en la que básicamente se trata de espejar tres puntos. ¿Qué quiere la Armada que lleve el buque? ¿Qué tamaño deberá tener? ¿Y qué precio podría alcanzar? Serán unos barcos con unas características y un tamaño a medio camino entre los actuales buques de acción marítima y las fragatas F-100. En su diseño destacará la innovación de contar con un único mástil en el que irán integradas todas las antenas y con apenas elementos rotatorios. El Partido Popular de Ferrol defiende el nuevo convenio con defensa que va a firmar el gobierno local, que incluye nuevas propiedades militares desafetadas como el Observatorio de Monteventoso o también 100.000 metros cuadrados en la zona de Mandía como suelo industrial. Dicen los populares que las diferencias actuales entre la agrupación local socialista y el grupo municipal le impiden a la agrupación conocer cuáles son los principales problemas de la ciudad y cuáles son sus principales proyectos. El PP de Ferrol recuerda que el gobierno local última con defensa un nuevo convenio más ambicioso y provechoso que el aprobado en su día por el gobierno socialista según los populares, ya que el nuevo texto no solo incorpora al Observatorio de Monteventoso una demanda histórica, sino también una parcela de mandía de 100.000 metros cuadrados para suelo industrial. El diputado del PP, Miguel Tellado, lamenta que el PSOE intente distraer a la ciudadanía sobre la fractura que existe entre la agrupación local y el grupo municipal con temas que son de vital importancia para la ciudad. Este convenio, el que ha negociado el nuevo gobierno municipal, mejora ostensiblemente el borrador que había gestionado el gobierno de Vicentín Isarri y del que además formaba parte de aquel gobierno la que hoy es secretaria general del Partido Socialista. Por lo tanto, demuestra claramente que está desinformada, que no sabe cuál es la realidad, que este convenio es mejor que el que había gestionado los socialistas. Tellado recuerda que en el 2004 Zapatero prometía regalar a los Consellos aquellas propiedades de defensa que estuvieran desacetadas de usos militares, pero solo fueron promesas porque en las dos legislaturas consecutivas que gobernaron no cedieron ni un solo inmueble a los ferrolanos. Es curioso que lo que hoy propone el Partido Socialista, que defensa ceda todos los inmuebles desafectados a los ayuntamientos, es curioso porque esa propuesta ya la hizo en su momento. El señor Rodríguez Zapatero en el año 2004 tuvo dos legislaturas, ocho años para cumplirla y en ese sentido Ferrol no ha recibido ni una sola parcela, por lo tanto se ratifica nuestra teoría de que las críticas socialistas son oportunistas. El gobierno local mantiene abierto una vía de diálogo con los grupos de la oposición para avanzar en este proyecto de transformación de la ciudad y espera que se pueda firmar el convenio en los primeros meses de este 2014. Hoy han comenzado los trabajos de apuntalamiento del edificio que hace tan solo unos días tenía que ser desalojado por desprendimientos en su fachada ubicado en la calle Carmen Curusheiras. En esta vía se encuentran otros inmuebles en muy mal estado, de hecho la zona ha sido vallada. El Consejo ha contratado una empresa que se encarga de estas tareas, mientras tanto no se sabe cuándo las familias van a poder regresar. Desde la Asociación de Vecinos de Ferrol Bellón muestran su preocupación por el lamentable estado en el que se encuentra esta zona. El edificio de la calle Carmen Curusheiras, que tuvo que ser desalojado la semana pasada, fue apuntalado por una empresa que se encuentra bajo la dirección del Consejo de Ferrol. Este es el paso previo a analizar un informe técnico que ha elaborado personal municipal, por lo que todavía no se conoce la fecha en la que las familias desalojadas van a poder regresar a sus casas. Otra de las preocupaciones de los vecinos es el futuro de la propia calle Carmen Curusheiras, que permanece cortada. Va a haber que tomar una decisión. No vamos a tener la calle permanentemente cortada. Va a haber que tomar una decisión. Si hay que tirar, se tira. Pero tener la calle cortada toda la vida como que no puede ser. La asociación de vecinos insiste en la necesidad de derrumbar parte de la manzana afectada para construir una plaza con negocios alrededor. Sin embargo, los técnicos encargados de la situación de este inmueble señalan que es complicado llevar a cabo ese proyecto por las limitaciones de la Dirección General de Patrimonio. Los vecinos de Ferrolbello llevan también reclamando al gobierno local desde hace dos meses que haga las gestiones necesarias para que se restituya la línea de autobús que comunica esta zona tanto con el arquitecto Marcide como con el Hospital Naval. La asociación de vecinos asegura que estas líneas son prioritarias frente a la DENEDA. Vecinos y turistas que visitan el barrio histórico de Ferrolbello no comprenden el motivo por el que dos líneas de autobús urbano que comunican esta zona con el Hospital Naval y el arquitecto Marcide han sido suprimidas desde el inicio de las obras de saneamiento en la avenida de Irmándiños. Aunque haya unas obras, si tienen que ir al centro de salud, ¿cómo van? Hombre, yo en principio, claro, pues diría que la asociación de vecinos tenía que tomar cartas en el asunto. Y de ahí a ver por qué. Si vienen los otros, viene el de La Graña, viene el de NEDA, ¿por qué no viene el de la residencia? No lo sabía. Me parece absurdo, pero vamos, que el centro, los que vivimos aquí, ya andamos a pie, porque no tenemos... no tenemos, ya lo hemos asumido. Evidentemente la gente que viene de fuera es que no hay forma, tiene que dejar el coche fuera del centro. La Asociación de Vecinos de Ferrol Bello ha solicitado formalmente la restitución de dos de las cuatro líneas que discurren por esta carretera con el objetivo de que los vecinos puedan desplazarse a ambos centros sanitarios. El gobierno local sigue sin responder y el malestar ciudadano se mantiene. Pues mira, fatal, porque realmente el servicio que necesitamos es el del hospital general y el de la residencia. La verdad es que no tenemos que ir a nada. Maite Fernández reclama que se mantenga la línea 1B y eliminen la línea 1-2, pensando sobre todo en la gente mayor que tiene citas en los hospitales o desean visitar a amigos o familiares en estos centros de salud. La Junta de Galicia apuesta por el pequeño comercio, por los centros comerciales abiertos y también por las tradicionales plazas de abasto. Por eso ha puesto en marcha una nueva línea de ayudas para estos tres tipos de empresarios y para ello ha consignado una partida de 2,2 millones de euros. Con esta convocatoria se concederán hasta 40.000 euros en concepto de subvención en actuaciones para los centros comerciales abiertos y más de 9.800 euros para las plazas de abastos. La Junta de Galicia acaba de presentar un nuevo programa de ayudas para la dinamización de los centros comerciales abiertos y las plazas de abastos, dotado con 2,2 millones de euros y que está enmarcado dentro de la apuesta por el impulso al asociacionismo comercial que desarrolla la Consellería de Economía e Industria. A través de esta convocatoria se apoyan diferentes actuaciones como campañas de dinamización, sistemas de fidelización para atraer también a nueva clientela. El programa tiene como objetivo impulsar el comercio como creador de riqueza y empleo y ayudar a la innovación y al relevo generacional, además de la potenciación en el caso de las plazas de abastos. Impulsar o asociacionismo que es una de las ferramentas básicas que teñen los pequeños comerciantes, los pequeños empresarios de nuestras ciudades para acabar objetivos en común e llevar a cabo de desenvolver estrategias que melloren os seus resultados e, fundamentalmente, en segundo lugar, estimular as vendas de esos pequenos negocios, no marco os centros das nosas ciudades e, en tercer lugar, implicar a todos os comerciantes posibles. Las ayudas que podrán solicitar durante el plazo de un mes a partir de su publicación pueden llegar en el caso de los centros comerciales abiertos hasta los 40.000 euros y en las plazas de abasto hasta los 9.800. El programa Desconexión puesto en marcha por la Secretaría Seral de Igualdade y que se puede desarrollar en municipios como el de Ferrol gracias al convenio de colaboración entre la Junta y la FEGAM para erradicar la violencia de género ha permitido durante este fin de semana que cerca de 24 mujeres y 22 menores disfrutarán por unas horas de un tiempo de descanso. Actividades formativas y lúdicas para reforzar los lazos entre las madres y los hijos que han sido víctimas de la violencia de género. La Secretaría Seral de Igualdade al frente de la que se encuentra Susana López Abella ha puesto en marcha el programa Desconexión que ofrece a las mujeres víctimas de la violencia de género y a sus hijos menores actividades lúdico-terapéuticas y de autoprotección. Ferrol es uno de los municipios adheridos a la Red de Entidades Locales contra la Violencia de Género que se beneficia de este programa gracias a la colaboración entre la Junta y la FEGAM para buscar el rechazo social e institucional a esta lacra. Estos talleres consisten en trabajar fundamentalmente y siempre con personal experto y especializado como es el caso de Alejandro como es el caso de Natalia con chicos y chicas con niños y niñas que tienen problemas dentro de su entorno de violencia de género hijos de mujeres que han sufrido la violencia de género y también con las mujeres que fueron o son víctimas de violencia de género lo que se trata es de que haya una integración una normalización Los objetivos de este programa son reforzar los vínculos materno-filiales y socio-afectivos y darle peso al ocio y tiempo libre a través de una serie de actividades formativas y terapéuticas siempre con un enfoque lúdico y participativo La violencia de género no puede tolerarse y por lo tanto todo el apoyo del Ayuntamiento de Ferrol de todos sus recursos para aquellas mujeres que lo han sufrido para aquellas mujeres que lo puedan estar sufriendo o aquellas mujeres que lo sufran en un futuro siempre tendrán los recursos municipales desde luego a su disposición Cerca de 500 personas fueron atendidas en el Concello de Ferrol a través del servicio de ayuda en el hogar más de 13.300 horas fueron las que invirtieron los distintos trabajadores para desarrollar estas tareas de respaldo y refuerzo en las ayudas en el hogar de muchas personas dependientes El área de bienestar social de Ferrol destinó más de 2,4 millones de euros para este tipo de actividades Un total de 469 personas se beneficiaron durante el 2013 del servicio de ayuda a domicilio una prestación a la que accedieron a través de dos modalidades 147 por libre concurrencia es decir que no tienen reconocida o demandada la dependencia por parte de la Junta de Galicia pero que a través de un informe de las trabajadoras sociales el Concello les presta este servicio El número de usuarios a través de esta modalidad se incrementó un 0,9% con respecto al 2012 y no hubo lista de espera Y otra forma de acceder a este servicio de ayuda en el hogar es por reconocimiento de dependencia por parte de la Junta En este caso es cofinanciado por el Concello y los beneficiarios en función de sus ingresos Se prestaron más de 13.300 horas y el número de usuarios se incrementó un 1% En total el Concello de Ferrol invirtió 2,4 millones de euros en la prestación del servicio de ayuda a domicilio durante el pasado año Fitur calienta motores ya está casi todo listo para la inauguración oficial este miércoles una inauguración a la que también acudirán representantes municipales del Concello de Ferrol y también de la Diputación Provincial de Acoruña Este organismo provincial aprovechará su presencia en Turgalicia para presentar el V Congreso de Turismo Industrial que a nivel europeo se va a celebrar el próximo mes de junio en la ciudad de Ferrol La Diputación de la Coruña continúa con su apuesta por ofertar un turismo diferente basado en sectores industriales asentados de forma histórica en el territorio siguiendo con esa línea el presidente Diego Calvo será el encargado de presentar en la próxima edición de Fitur la celebración del V Congreso Europeo de Turismo Industrial que se celebrará en Ferrol en el mes de junio Este miércoles en el stand de Turgalicia y a partir de la una de la tarde Calvo estará acompañado por el alcalde de Ferrol José Manuel Rey para descubrir ante profesionales del sector turístico este evento y compartir los avances del programa que ya cuenta con más de 300 inscritos y que supondrá una importantísima repercusión a nivel internacional El presidente de la Diputación ya avanzó que el objetivo es mostrar al mundo las posibilidades únicas de Ferrol como destino turístico y recalcó el reconocimiento de que la ciudad ya tenga un nombre propio dentro del turismo industrial a nivel europeo gracias a contar con una oferta única El grupo municipal socialista de Nera está en contra de que se prorroguen los presupuestos del año 2013 dicen los socialistas que la actual situación económica es diferente hace 12 meses y que el gobierno local tiene mayoría suficiente como para sacar el documento presupuestario para este año El PSOE de Nera no está de acuerdo con la decisión del gobierno local al frente del que se encuentra Ignacio Cabezón de prorrogar los presupuestos municipales del año 2013 para el 2014 El portavoz de esta formación Ángel Alvariño recuerda que el Ejecutivo cuenta con la mayoría suficiente para sacarlos adelante y con una situación económica que no tiene relación alguna con la del año 2013 Alvariño afirma que en el ejercicio del 2012 existía un desfase de más de 150.000 euros y que en el 2013 atendiendo a la situación de ingresos gastos pueden sumarse otros 150.000 incumpliendo a juicio de esta organización el compromiso establecido en el Pleno Ordinario del mes de febrero del 2012 que establece en el caso de liquidación con remanente de tesorería negativo el Pleno deberá proceder en la primera sesión que se celebre a reducir los gastos en el nuevo presupuesto así el déficit de tesorería acumulado en el 2013 puede duplicar al del 2012 y con esta prórroga podrían encontrarse a punta el PSOE con un desfase de más de 450.000 euros en el 2015 por eso solicitan la anulación de la prórroga y la presentación de unos presupuestos municipales adaptados a las actuales circunstancias económicas El Partido Popular de Ares ha pedido al gobierno local al frente del que se encuentra el socialista Julio Iglesias que incluya una partida dentro de los presupuestos municipales para este año 2014 con el objetivo de habilitar unas instalaciones en las que se instalará la Guardia Civil que se trasladará supuestamente desde el vecino municipio de Mugardos Los populares celebran este traslado ya que aseguran que Ares tendrá más seguridad ciudadana El portavoz del Partido Popular de Ares Juan Sisto Galeano ha reclamado hoy al gobierno local que incluya una partida en el presupuesto municipal con la que financiar las obras para adecuar un local en el que instalar la nueva sede de la Guardia Civil En la actualidad el puesto de la Guardia Civil se encuentra en el municipio de Mugardos desde donde presta servicio también a los vecinos de Ares El PP de este municipio ha tenido ya conversaciones con el director general de la Guardia Civil Arsenio Fernández de Mesa y conoce su visto bueno a un posible traslado a Ares Juan Sisto denuncia que el local de Mugardos no está acondicionado adecuadamente Para el portavoz el traslado sería una buena noticia para los vecinos al ver mejorada la seguridad ciudadana El Ayuntamiento de Somoz ha decretado tres días de luto oficial tras la muerte de su alcalde de la jornada ayer de manera repentina Manuel Candocia fallecía de un infarto mientras presenciaba un partido de fútbol precisamente el equipo de fútbol de Asomozas que juega en la actualidad en tercera división y que el mismo había creado en 1984 en la jornada de hoy a través de la celebración de un pleno urgente se decretaba esos tres días de luto también que las banderas oficiales onden a media hasta y se guardaba un minuto de silencio en el plazo de diez días aproximadamente se celebrará un nuevo pleno en el que se votará al nuevo alcalde de Asomozas Manuel Candocia era regidor de este municipio desde 1979 primero al frente de las siglas de UCD y desde 1991 estaba integrado en el Partido Popular fallecía en la jornada de ayer como decíamos tras presenciar un partido de su equipo del Somozas contra el Cerceda de un infarto fulminante Meto Galicia como siempre nos informa del tiempo del que disfrutaremos en la jornada de mañana Mañana en Galicia los cielos estarán cubiertos con lluvias que comenzarán por el litoral atlántico a primeras horas y que a medida que avance el día llegarán a toda la comunidad las precipitaciones irán disminuyendo a lo largo de la tarde las temperaturas experimentarán un ligero ascenso y el viento soplará moderado del suroeste con intervalos de fuertes en el litoral las lluvias nos acompañarán durante toda la jornada de mañana en Ferrol la temperatura mínima rondará los 8 grados y la máxima no superará los 13 En titulares vamos a recordarles algunas de las noticias más destacadas del día El PP de Ferrol define el nuevo convenio con defensa que contempla nuevas propiedades militares como Monte Ventoso y 100.000 metros cuadrados para suelo industrial en Mandía Los populares lamentan que las diferencias de la agrupación socialista con su grupo municipal le impidan conocer la actualidad de Ferrol La Asociación de Vecinos de Ferrol Bello denuncia que desde que empezaron las obras en la avenida de Irmandiño se han quedado sin parada de bus Los ciudadanos reclaman que se restaure la línea que comunica con el Hospital Naval y el arquitecto Marcide El concello de Somozas decreta tres días de luto oficial por la muerte de su alcalde Manuel Candocia El exregidor que fue enterrado esta tarde murió ayer de un infarto fulminante mientras veía un partido de fútbol Pues hasta aquí llegó el repaso de la actualidad informativa de hoy les dejamos a continuación con Jesús Garrido y toda la información deportiva de este fin de semana ya saben que si quieren consultar estas u otras noticias pueden hacerlo en nuestra página web www.tvferrol.es y también ver otros de los programas emitidos en nuestro canal de YouTube Nosotros volvemos mañana a las 9 Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!